Vamos y caballeros, estamos listos y preparados, muy buenas noches hoy La presencia y participación de Sonido Magia Nueva York Buenas noches, bienvenidos hoy Está solo para el Cheneque, como no, para el Coyote Nos acompaña el famoso Coyote y toda la banda de Brighton Beach Que hoy se hace presente, la gente de San Miguel Papás La que hoy nos acompaña en esa noche Para Sonido Nueva Rumba, El Fecejado, eso Esa noche voy a llegar con los pinches pelos llenos de papel Vamos a empezar a bailar Para toda la Chorza, que hoy nos acompaña en esa noche San Miguelito Papás Dice bienvenido a nuestro barrio, Mario Todo el escuadrón que nos acompaña Hoy nos acompaña en las estrellas del éxito, como no El Emilio Bravo Brooklyn Barrio, el Terco El Sol Run Vamos a empezar a bailar Iniciamos Hoy para mis zapatos, el imparable Morales Y toda la nueva era Iniciamos hoy ¿Qué pasó? Hoy nos acompaña el Terco Iniciamos suave Vamos a bailar Mario Echale sabor Así iniciamos suavecito Aquí traigo otro Es Emilio Bravo Dice lo más con chicle Fumo Mota Ya llegó La banda más cabrona Chamaco loco 100% Reza loco Dios y Tyson Chacal Chino Bucky Cartón Suérez Chabuco ¿Qué pasó, canal? Aquí estoy con las estrellas del éxito Y el escuadrón Pocha la balda Brighton Beach Dice reconocidos y perseguidos Estrellas del éxito Ya llegamos Con el cilón de los sonidos Sol Run Príncipe Terco Emilio Bravo Sombra J.K Chuy Bucky Ese crucito más verde triste Juanito Marquito El Smokey Silver King Chapo Sonrisa Chapo Lista Dixie Ludi Castillo La Muñeca Perea Cecilia Luna Ese pinche Terco Hoy en el somario Lucrimario Magia Sombra Dice reconocidos Y sentidos Parihuanos Sin sentido Escuadrones Brighton Beach Para la raza loca San Miguelito Papas La presente Baila Y goza Pachigola Y el coyote El power Ese sonido Dice entre policías Y soldados La leona ha llegado Y saludos Quiero mandar Un sonido magia Que se escuche En todos los condados Por las changuitas Y changuitos Joker Company Chicos y chicas Sondesma Publicidades El piojo Papasito Ese maleico Travieso Muñeca Yaregi La reina La reina La radicco La Tania La Tania La Tania La Tania Y si ya llegaron Contigo Nos reportamos El sonido Yelts Impresionante El sonido Roca Es serio El chollón Y luna Huevo Su Amor Yomely Su Quimbarrio Solo quitan la grifa La famosa Tania Hoy y siempre contigo Magia Ahí va Mag 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 Y si uno Dos y tres Tambor Mambo Tambo Tambo Santa María De Pujarco Hueso Cinco Puebla Siempre con la Chambaganía Juanito La La Cororo El más Chambao Sonido Chambao Hoy contigo Magia Magia Mag Mag Venga Sabor Ritmo Dice Derecho Salimos A brito Y llegamos Toda la saca La brifa Ya nos reportamos Chambao Loco Será 22 Hoy contigo Mag 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 Ese pichón Ese piche pichón Dicense El aire Mucho menos El viento Son los chamacos Locos Que ya estamos Adentro Ay que rico Dios y Chacal Tyson Cartoon Chino Buques Suárez Campo Guajado Toda la 22 Santa Rifa Chamacos Locos Y el aguacate Hoy contigo Magia Magia Como dice Dice En el cielo El padre En el cielo Satanás Paraganso Ay cálale Huichorelu Chaco Tribilín Barrio Santalucía Para Panchitos Escuadrones Razas Locas Y nada más Junior Talis Sesina Hoy contigo Magia Magia La cámara La cámara Chambera Hoy en su cuarto Aniversario Felicidades Chambeando Bien duro La cámara Que si Chambea Para Sonido Bello Sonido Vacio Todos Los Que Los Más Chambe De Nueva York Dice No somos Mucho Mucho Menos Monos Somos Locos De la 22 Chamacos Locos Taizo Cartón Pachuco Rize Chacay Yos Yablito Bucichino Esraire Güero Soñador La Morena La Chiquita Todos Los Chamacos De la 22 En grande Pura Raza Loca Pura Raza Loca Pura Raza Loca Pura Magia Magia Mi compadre Mi cerchero Tambo Tambo Barrio TV Ardilla Humberto Joel Richard Arce El más buscado Olivares Fabián Clemente Péngase 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 Ma Magia Magia Roger Roo En la casa Dice 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 Padres El padrón De raza Loca Se le Respeta Coyota Grande Chuy Power Chinola Para mi Carnal Cucurucho San Miguel San Miguel San Miguel Papasla Dos malditos primos Santa Lucía La Tonsos Ley Por la raza Loca Lengu Brooklyn Nuestro barrio Pocotepo Escuadrado Chacal Pucy Ganso Rocha Saizo Seis Hoy contigo Mafia Historia De raza Loca Vengu Torrio Mafia Mafia Dice Mucho El barrio Nos viene Que llenen Chamacos Locos Santa Grifa Siempre Crecen Nunca Desaparecen Pachuco Mi Carnal El Diablito Pelatriz Pantero Panta Caminar Spide Morro Tyson Chacal Los y Chino Cartoon Toda la raza Loca 22 A huevo Y más A huevo Dice Mucha gente Los critica Por la forma De caminar Y de vestir Seremos Siendo Escuadrón Panchitos Coyote Sin cola Ramón Ramón Solito Esparque Power Pachuco Pacheco Grande Chue Magias Opetón Y ahora Y ahora Ese baby Ajá No se lo olvidó Alguien Dice De San Francisco Guapa San Luis San Rubio Llegamos Todo Nueva York Representando Reyes Y reinas Del Granito Imperio Las estrellas El éxito Papulí Sol Sol Yudi Castillo Príncipe Mieca Perea Marquito Blay Yarixa Simón Sombra Yosef Cerco Juanito Emilio Bravo El El Y El 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 Gracias.